Veo como va soplando el viento Sobre la piel del Carlos V Algo ocurre en tus venas, se te infla el pecho Se te pone la piel de canario Esta magia del sentimiento Porque juega a Flandria Lo sintió tu abuelo, lo sintió tu viejo Y lo sentirán tus hijos Va cantando pueblo y los amigos Un coro de canarios en un grito Vamos, platria, dale, platria Vamos, platria, dale, platria Sentimiento negro y amarillo Vamos, platria, dale, platria Vamos, platria, dale, platria Corazones robustos, negros y amarillo Veo como va soplando el viento Sobre la piel del Carlos V Algo ocurre en tus venas, se te infla el pecho Se te pone la piel de canario Es la magia del sentimiento Es la magia del sentimiento Porque juega a Flandria Lo sintió tu abuelo, lo sintió tu viejo Y lo sentirán tus hijos Va cantando un pueblo y los amigos Un coro de canarios en un grito Vamos, platria, dale, platria Vamos, platria, dale, platria Sentimiento negro y amarillo Vamos, platria, dale, platria Vamos, platria, dale, platria Corazones robustos, negros y amarillo Corazones robustos, negros y amarillo